y un día llega mi chofer y me dice fíjese que ir bien dice que urge que nos reunamos con él vamos le dije me fui en una camioneta que era de manuel chan una nizal de doble cabina donde vivió en ese tiempo en casa manuel chan tenía un terreno con una una choza que me acompañaba a usted entre los dos le hicimos el piso a puro este a hacha machete como dicen los campesinos que rompimos la piedra todo le hicimos el piso él fue su director de la policía judicial no sé le pusimos los miriña que es porque era una de mosquería era una cosa abandonada la medio arreglamos agustín y yo y entonces unos meses vivía en la casa de un hijo de manuel chan en cancún que fue donde vi por primera vez está a ir bien trigo pero yo vivía en un una parte de arriba muy angostica ok para porque llegaba gente y no se debía saber que estaba yo ahí y dormía con uno de ellos como edredones un edredón que me acostaba en el suelo y sobre él y lo doblaba pero no tendría más que de ahí hasta aquí y ahí me la pasaba luego el manuel me lleva de nuevo a su me lleva un tiempecito a su casa y lo me lleva de nuevo a su terreno en bonfils fue muy no fue muy acogedores pero los acostumbrados desde niño a las cosas difíciles y con la esperanza esa de resolver no me importaba maldormir o como estuviera la situación entonces vamos en la camioneta llegamos a bonfil vamos por una calle y se para manuel porque iba a subir venía manuel chan y yo en el frente y atrás ramiro la rosa se para este manuel chan se abre la puerta y ir bien trigo pone el pie en el estribo de la camioneta y dijo sí sí mi amor sí mi amor llama la atención sube ir bien empieza a andar el vehículo y nos sale enfrente varios vehículos que nos obstruyen el paso me dice manuel chan señor les voy a la vuelta no le dije para el paralel detente y atrás ya se habían parado otros que se llegaron enseguida le dije a manuel a en ese momento se para manuel por los vehículos del frente y de atrás irvin abre la puerta y se va caminando también a los ramiro lo tuvieron mientras nos quedamos tres y les dije tranquilo les vamos a bajar con las manos en alto pero tranquilo no se me preocupen y se me acercó un muchacho no se me olvidó un jovencito con una 9 milímetros pistolón ahí y estaba así me lo pone a esta altura más o menos a esta distancia en la cabeza estaba así pero así debe querer inexperto sí totalmente y luego el tamaño del del bandido que iban a decir tranquilo tranquilo le estoy detenido tranquilo no hay problema estoy detenido y en eso llega su jefe yo lo calma me agarra y me jala del brazo y me lleva el vehículo que tenían atrás los posar no en ese momento no se me queda viendo antes de subirme al carro y como diciendo bueno no hemos hecho nada entonces me echa a la mexicana me agarra del castillo el cuello y me empieza a hacer así y opérate le dije pues cuál es el problema estoy detenido y voy a hacer así y me avienta sobre dentro el carro y ahí me agarra otro se sube otro y me agarran los dos y me llevan y bueno me llevaron a la delegación de los pgr pero sí fui fue irvin trigo quien me vendió y porque que salió y y